¿Qué tal chicos y chicas keywords de YouTube? En esta ocasión vamos a ver un tutorial para resolver las permutaciones tipo G. Entonces vamos a comenzar. Muy bien, los PLLs de la G son en total 4 tipos de permutaciones, en los cuales parece a simple vista que no tenemos nada resuelto, a excepción de dos piezas que siempre van a estar juntas, arista y esquina. Son G1, G2, G3 y G4, no sé cuál sea el nombre de cada situación, pero vamos a ver todas. Y en serio, son algoritmos bastante fáciles de ejecutar, muy fluidos, muy sencillos de aprender, de hecho podrías aprenderte dos Gs en un solo día, pero bueno, vamos a ver cada una. Ok, el primer caso de la G es este, el más sencillo de reconocer. Si nosotros nos fijamos parece que no hay nada resuelto, pero en una cara vamos a tener este especie de diseño, como de colores opuestos, verde, azul, verde. Y del lado derecho vamos a tener algo parecido, verde, azul, es decir, estos son similares a los colores de acá. Otra forma de reconocer el caso es con la barra de colores iguales a la izquierda y del lado derecho vamos a tener colores diferentes. Esa es otra forma de reconocerlo. Para solucionar esta situación tomaremos el cubo así, con la barra del mismo color a la izquierda y este como patrón alternado a la izquierda, perdón, esta a la derecha. Y vamos a hacer el siguiente algoritmo. R, U, R', Y', o sea, rotar el cubo, R2, UW', R, U', R', U, R', U, R2. Vamos a ver la siguiente G. Muy bien, el segundo caso de la G también parece que no vamos a tener nada resuelto, a excepción de una cara donde vamos a tener otra vez este como patrón de colores opuestos, ¿no? Y del lado derecho, si nosotros tapáramos esta esquina, automáticamente este caso parecería, pues, una como H, ¿no? Así centros opuestos. Esa es la primera forma de identificarlo. La segunda es que ahora la barra del mismo color la vamos a tener del lado derecho y de su lado izquierdo vamos a tener esquinas de distintos colores. Para solucionar la situación tenemos que tomar nuestro cubo de esta manera, con la barra a la derecha y vamos a hacer el siguiente algoritmo. R', U', R, Y, o sea, rotar el cubo así, R2, UW, R', U, R, U', R, U', R, U', y R2. Vamos a ver la tercera G. Ok, este caso de la G, al igual que los demás, parece que no tenemos nada resuelto, pero en una cara parece que tenemos una como Z, ¿no? Es decir, si estas dos las pasamos para acá, se convierte automáticamente en una permutación de la Z. O la otra forma de reconocerla es que la barra, igual que el primer caso, va a estar del lado izquierdo, pero ahora sí va a tener los colores del mismo color en la derecha. Aquí para resolver esta situación tomamos el cubo de esta manera, con la barra hacia atrás y está como de los mismos colores a la izquierda. Y vamos a hacer el siguiente algoritmo. R2, UW', R, U', R, U', R', UW, R2. Vamos a hacer una Y y metemos este slot aquí. Como vemos es bastante sencillo. Vamos a ver la última situación. Bien, y la última G no se me ocurre otra manera para poder reconocerla, más que poniendo la barra en su color. Y del lado izquierdo vamos a tener esquinas de color igual. Entonces vamos a hacer el siguiente algoritmo tomando nuestro cubo así, con la barra viendo hacia nosotros. R2, UW, R', U, R', U', R, UW', R2. Vamos a rotar nuestro cubo así y vamos a meter este slot aquí abajo. Y listo. Estas son todas las permutaciones de la G. Como vemos son cuatro algoritmos bastante sencillos y fluidos. Yo creo que se pueden ejecutar en máximo dos segundos. Y bueno, espero que el video les haya servido. Muchas gracias por verlo. También les recomiendo ver los videos que tengo de OLL sencillos. Visitar el canal de mi amigo Alex Lucio. El link va a estar en su descripción. Y bueno, pues también les recomiendo que vean el video de las permutaciones tipo N y tipo J. Está muy fáciles que igual van a encontrar el link en la descripción. Y pues muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente video. Chao.